Sí, no esperábamos tanto, la verdad que sabíamos que éramos dos nomás los que peleaban por la primera producción de largada para mañana. Pero Luciano Monti, que es mi ingeniero, antes de salir a clasificarme, dice, vamos que quiero el uno. Mucho no lo creí, se dio. Él sabía el potencial que tenía el auto. Salió una vuelta redonda y la verdad que salió excelente. Así que, a Luciano Monti, que es un fenómeno, a Ale Venturi, que es el otro ingeniero del equipo, a todos los chicos, a todos los ingenieros, a todo el grupo de mecánicos, al FIDO y a Nora Bugliotti, por supuesto, que fue la que empezó con todo esto. Creo que el mérito es el trabajo de todos ellos, así que, por supuesto, hay que agradecerle a todos ellos por este resultado, que es muy bueno. Bueno, mañana tenemos que peñar la carrera, pero por lo menos hoy demostramos que el FIAT es el auto más rápido en clasificación, que es donde se mide el potencial de los autos. Nos comentaba recién Sergio Tenaglia que aprovechaste el auto en neumático, no malgastarlo de entrada. Sí, fueron las tres vueltas iguales, la de la tercera clasificación fue un poquitito más rápida, pero el auto excelente, mantuvo las tres vueltas iguales y sí, creo que no dimos vueltas de más. En todas las tandas dimos una sola vuelta y eso fue lo que nos ayudó para lograr este tiempo. ¿Sos candidato? Sí, por supuesto, somos muy candidatos.